Esquita roja, con Richard Mea y Inger Moreno, calzón rojo, alta blanca, 64% ya en la báscula, 10 combates, 8 victorias, 1 de la luta, 1 nulo, desde Pamplona, yo, Canerita, Ferrera. En la esquina azul, con Rubén Alonso y Luis Divina asistiendo, con 64 kilogramos, calzón azul, banda blanca, 12 combates, dos veces campeón de Cantabria, la sensación del goceo, cantabro, tantas y caballero, desde Joaquín, yo, y yo, el chino, que gante. Primer asalto. Primer asalto. Primer asalto. Primer asalto. ¡Gracias! 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 Segundo a Salto 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 Segundo a Salto